Ya Raúl me aclaró y me dijo que no quería nada contigo. ¿Raúl dijo eso? Para que veas. Poquita, ¿estás pensando lo mismo que yo? ¡Ya! ¡Llama a tu amigo Tokumura! ¡Y así salimos los cuatro! ¡No! ¡Con Nicolás! ¿Nicolás? Ah, no sea. Mi amor, tiene que gustarle a ella, no a ti. No me hagas acordar que entre tú y tu volátil pinque amiga, me van a reventar el hígado por sus venganzas absurdas. ¡Gurdito! ¡Gurdito! ¡No te vayas! ¡Beso! ¡Beso! Y encima se ha molestado conmigo. ¿Qué tal raza? ¡Ay! ¿A dónde van ustedes? Niñita, el doctor dijo que tenías que descansar. Ay, mamá, tranquila, estoy bien. Solo quiero tomar aire y Peter me está ayudando. Vine a ver si quería salir. Me encantaría, pero prefiero quedarme con mi mamá. Ay, no. Bueno, ya le dijimos a Nicolás. Anda nomás, hijita. No, mami. Si tú estás mal, yo me quedo contigo. Anda acá, mete, Grace. ¿De verdad? ¿Está bien, señora Charo? Sí, sí, Luciana. Es por lo de mi comida, no te preocupes. Ay, no sabe cuánto lo siento. Yo también. Peter, dile que nos encontramos en el parque. Ya, en el parque. En el parque. Nos vemos en el parque. Ya, ya. En el parque. Nico, ¿sabías que Grace es la primera en todo el instituto? Ajá, sí. Ah, no me sorprende. Si se la pasa metida estudiando todo el día en su casa, estudiosa ella. Ah, ¿a ti te gustaría que saliera más? Bueno, no sé. Eso depende de ella. Ya, ya. Entonces, a partir de ahora vamos a salir los cuatro siempre juntos, ¿ya? Eso. ¿No? Pero tanto se demora este muchacho. Debería regalarle un reloj para esta Navidad. Ay, Peter, ya no me digas nada, por favor. Me pones nerviosa. Pero es que... A todos los invito, porque a todos hay sitio, esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque a todos hay sitio, esto se pone bueno, esto se pone caliente, a todos los invito, porque a todos hay sitio. Bueno, me imagino que los jóvenes quieren quedarse solos. Imaginás bien, Peter. Bueno, los dejo un rato para que conversen, ¿eh? Ah, qué bonito que es el amor. Joel. No digas nada, Fernanda. Lee mis ojos. ¿Ves lo que te están diciendo? Sí. Están hechos el uno para el otro. Ay, si algún día Madan y yo... No sueñes, Peter, no sueñes. Prometeme que esta vez, si nunca, te vas a separar de mi, hijo. Prometemelo. Fernanda, yo siempre cumplí mi palabra, pensaba en ti todos los días, dormido, despierto, en mi casa, en el trabajo. No sabes cómo me dolía verte besándote con el churro, curvo, tarado, ese. ¿Y a mí qué? ¿Tú crees que a mí no me duele verte con esa? Pero bueno. Kiara y Mateo ya fueron. Ahora solo estamos tú y yo solos. Para siempre, mi amor. Para siempre. Dos bananas split, por favor. Para mí otro. No, Nico, la idea es compartir. Es una copa grande con un montón de helado. Exacto, Nico. Y no vas a poder, porque es un montón. Aparte, yo comparto con mi puca. No, no, es que tú no me conoces, Felipe. A mí me encanta el helado. Me lo pago el tuque. ¿Tú qué vas a pedir, Grace? Un helado de una abuela está bien. Grace, pero si es por la plata, no te preocupes. Nicolás, te invito. ¿Ah? Ay, Nico, no vas a dejar que ella pague, ¿no? ¿Por qué no te pides un milkshake? ¿Quieres un milkshake? Ah, yo te invito a tu milkshake, ¿sí? Ya, listo. Entonces, un milkshake, dos bananas split, cuatro cucharas, por favor. ¿De qué sabor es milkshake, señorita? Ah, de lúcuma. De lúcuma, sí. Permiso. ¿Te gusta la lúcuma? Sí. ¿En serio? Sí. Qué casualidad, es mi sabor favorito. Ay, qué casualidad. ¿Ya ven? Tienen mucho en común. Piense lo que quiera, pero yo no voy a llorar la miseria sanidad. Piena encantadora, con tu mirada me hace soñar. Bella señora, ejemplo de mujer, que no daría yo por un segundo de ti. Ay, Charo, me tienes loquito. Ay, Charo, ven conmigo un ratito. Ay, Charo, Charito. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica. Tan sencilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. Bella señora, ejemplo de mujer. Creo que le falta un poco de sal. Déjame probar a mí. La mía está perfecta. ¿Mamá? Mamá. ¡Mamá! Ah, ¿qué? ¿Qué pasa, hija? No sé, ¿pronto pusiste una carita? Ya, eh... Grace, concéntrate en pelar las papas, ¿ya? Yo voy a mi cuarto. Me duele un poco la cabeza. ¿Bailas? Encantada. Ay, Charo, me tienes loquito. Ay, Charo, Charito. Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angélica. Tan sencilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. Bella señora, ejemplo de mujer, que no daría yo por un segundo de ti. Ay, Charo, me tienes loquito. Ay, Charo, ven conmigo un latito. Ay, Charo, chayito. ¿Y qué les parece si después vamos al cine, ah? Ajá, perfecto. Pero esta vez yo escojo la película, ¿sí? Ay, la que todos quieran. Bueno, mientras traen los helados, ¿me acompañas al baño, Grace? ¿Y por qué todas las mujeres siempre van juntas al baño? Ay, amor, porque somos mujeres. Ay, Felipe. Ah, bueno. ¿Y? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Que es una tontería. Hace años que puedo ir al baño solo. Yo no tengo que estar acompañándome de nadie para limpiarme y esas cosas. No, no, no. ¿Qué piensas de Grace? ¿Qué piensas de qué, Felipe, si con la justa sable? Pero está simpática. Y tú le gustas. Oye, ya te he dicho mil veces que nada que ver, que Grace y yo solo somos amigos. Ah, sí, claro. Amigos. ¿Y si ella quisiera algo más? Ajá. Oye, tú eres bien sapo, chino. ¿Qué? Ah, no, yo soy japonés. Tú eres bien sapo, japonés. Mira, Grace como amiga está bien, ¿ya? Pero de ahí algo más es como que... Ahí está el helado. A ver, acá, banana split. ¿Sí? ¡Uhú! ¿Creéis? Ya casi. ¿Ya casi qué? Ay, no te hagas. Hemos salido los cuatro en pareja para que tú puedas estar con Nicolás y tú todas. Luciana, ¿cuántas veces te voy a decir que a mí no me interesa Nicolás? Te lo estoy poniendo en bandeja. ¿Lo quieres, sí o no? Es tu ex. ¿De verdad no te importa? No solo no me importa. Yo quiero que estés con él. A ver si así deja de fastidiar tanto. ¿Que yo esté con Nicolás? Un par de saliditas más así, en parejita a los cuatro y ya. Ay, y de ahí nos vamos al cine. ¡Uy! Pero antes tienes que compartir tu mishé. De loco, mamá. ¡Ay! ¡No se sientan! ¡Izianita! ¡Izianita, ven, ven, ven! ¿Te acuerdas de Nadia? ¿Ah? Nadia Galeani. ¿Qué tal? A los 16 se fue a Milano a modelar y ahora la rompe en pasarela y fotos. ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué tal? Ay, no seas exagerado, Nicolás. No. Es que rica sola, loco. Me había olvidado. Buenaza, ¿no? Sí. Perdón, perdón, Grace. Yo te compro otro. ¿Sí? No, gracias. ¿No? No. ¿Y... ¿Y el cine? Ay, verdad. Se nos va a pasar la película. Ajá. Un gusto verte, Nadia. Corazón, 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 la verdad que no te olvido, corazón, corazón, hoy de pronto te lo pido, corazón, corazón, solo quiero estar contigo. Ajá. Oye, ¿en qué momento se fue, Grace? No sé, cogió un taxi y se fue. Bien raro ese chico. No, es recontra raro. Oye, cuéntame, ¿te quedas todo el verano en Lima? Sí, sí, sí. Oye, si quedamos para ir a la playa, a tu casa, ¿podemos ir a tu casa? Claro. ¿Tú mal? Sí, sí, sí. ¿Sigues teniendo la misma casa? ¿Con la terraza y esa mostra frente al point? Claro. ¿Y tu papá sigue corriendo tabla? Sí, sí, sí. Qué buena voz. Hay que llamarlo, hay que llamarlo. Sí, va. ¿Era más fácil odiarlo? ¿Ahora qué hago con todo esto que se quedó a la mitad? ¡Soy una tonta, una tarada! Grace, hija, ¿qué te pasa? Soy la más tonta del mundo. Perdóname, pero hoy ese título me lo gané yo. Tenías razón, mamá. No debemos fijarnos en chicos estúpidos que no entienden nada. Ni siquiera se dio cuenta. Me siento tan mal. Mira, hijita, no llores. No llores que me vas a hacer llorar a mí también. No, mami. Yo te tengo que consolar. A ti te hicieron algo peor. Yo ya estoy vieja. Tú todavía eres joven. No es justo que te desilusiones así. Eres vieja, eres joven. Y todavía está muy bonita. Hay el gringo que se la pierde. Hay a Nicolás que se la pierde. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Ay, ¿qué le pasó a la Grecia entró corriendo? Pero yo sé quién tuvo la culpa. Ahora se va a juntar con la Charo y se va a poner a llorar. Voy a acompañar. No, mejor no. Se ponen a llorar, después me contagian y yo también lloro. Aunque yo no tengo por quién llorar. Hola, Tere. Hola, Félix. ¿Cómo estás? Oye, flaco, me he quedado. Como cinco kilos se me han ido por el desagüe. Ay, me estás exagerando. Pero dime, de verdad, ¿cómo te sientes? Me siento bien, mucho mejor. ¿Cuándo vuelven a la construcción? Ya no vamos a volver a la construcción. La Charo perdió su trabajo después de lo que pasó. Entonces, ¿ya no nos vamos a ver más? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! Disculpe quien nos interrumpa, pero no saben la alegría que me da verlos juntos otra vez. Yo sabía que iban a volver. Así es, Peter. Todo ha vuelto a ser como antes. No, mi amor, te equivocas. Nada puede ser como antes. Si queremos que nuestro amor crezca, tenemos que afrontar a nuestras familias. En este mismo instante vamos a tu casa y le decimos a tu familia que... No, no, no. Peter, ¿te has vuelto loco? ¿Qué? ¿Pero no dices que tenemos que afrontar a nuestras familias? Yo estoy dispuesto, ¿ah? Porque a mí el estirado de tu viejo no me da miedo. Mucho menos la palo seco de tu viejo. Discúlpame, mi amor, es que... Me emocioné un poquito. Tú sabes que yo estoy dispuesto a mecharme con quien sea. No tengo miedo a nadie. Yo lo sé. La bronca, riquichichima. Pero ha llegado el momento y van a tener que aceptarnos. ¿Les guste o no? Cuenten conmigo para lo que sea. Gracias, Peter. Buenas, Peter. El hecho de que no vaya a la construcción no quiere decir que tú y yo nos dejemos de ver. ¿Y tú quieres que sigamos viéndonos? ¡Ay, qué preguntón eres, Juelix! No sé, ¿tú qué crees? Que sí. Que tú quieres verme tanto como yo a ti. Buenas tardes. Qué bueno que el seguro cubrió el día de para. No sabía que los problemas intestinales también estaban cubiertos. No quiero entrar. No quiero escuchar las tonterías de Isabela hablando de Susú, Raúl y Charo y sus líos de comadres. Liliana. Buenas tardes, Doña. Mami, el Félix vino a saludarme un momentito nada más, pero ya se está yendo. ¿Pero por qué se va a ir? Se acaba de llegar. Teresa, ¿tú no le has ofrecido nada a tu invitado? ¿Le puedo ofrecer algo? Ay, pero por supuesto, hija. Este muchacho me cae muy bien. Usted también me cae muy bien, Doña. Cuando le veo, es como si estuviera viendo a mi viejita. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué encantador. Así que me parezco a tu viejita. Sí, igualita, igualitita. Ay, qué lindo, qué tierno. Qué encantador que es este muchacho. Espérame un ratito, que te voy a traer una cosita. Siga, Doña, siga. Ya. No te vayas ahí, Félix. Así que te recuerdo a tu viejita, ¿no? Sí, igualita, mi viejita. Sí, simpático. Igualita. ¿Y esto a quién te recuerda? ¡Ah, me recuerde! ¡Mami, no, mami! ¡Mami, no, mami, no! ¡Mami, no! Hola, Liliana. No tienes por qué ser grosera conmigo. Entre nosotros hubo algo muy bonito. Por lo menos merezco que me devuelvas el saludo. Yo no tengo nada que hablar con usted, señor de las casas. Me gustaba más cuando me decías Nachito. Disculpe que no me quede a conversar con usted, pero mi novio me está esperando. Liliana, ¿no podemos conversar unos minutos? ¿Sigues pensando en casarte con el microgucero ese? Yo que tú lo pensaría dos veces. Le voy a rogar que en el futuro trate de evitar estos encuentros. Porque la próxima vez no seré tan educada. Permiso. No, 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 no. ¡Fuera de mi casa! ¡No te quiero volver a ver! ¡Nunca pasen lo de que me... ¡Ah! O sea que no puedo venir la próxima semana. ¡Mami! ¡Fuera acá! ¡Maldito miserable! ¡Morto de hambre! ¡Mami, no despedida al Félix! ¡Deja de defenderlo! ¡Fuera! ¡Fuera, no despedida al Félix! ¡Fuera de mi casa, caracho, dueño! ¡Fuera! 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 Al menos déjame despedirme a Teresita. ¡Chao, Teresita! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, Liliana! ¡Va a ser rápido! ¡Va a ser mamá! ¡Va a ser tu novio! ¡Porque yo y mi mamá estamos en una discusión muy terrible! ¡Ah, muy bien! ¡Las dos por discutir! ¡Mira! ¡Mira, mami! ¡Yo no te voy! ¡Bájame la voz, Teresa! No te quiero volver a ver con ese muerto de hambre porque te juro que mañana mismo llamo al convento de las monjas de clausura y en una te mando a Ayacucho, ¿entendiste? ¡Porque prefiero verte de monja y no con ese infeliz! ¡Ya! ¿Has oído? Bien hecho, mi amor. Trataste a Miguel Ignacio con la punta del pie. ¡Ese es mi futura esposa! ¡Ah, vaya! Parece que la saldita te hizo bien. Estás con otra cara, hijita. Sí, nona. Necesitaba respirar aire puro. Nada como el aire puro para alejar las malas energías de la vida. Se te ve como enamorada. Ay, mamá, por favor, ¿qué cosas dices? ¿De quién me voy a enamorar tan pronto? ¿De la vida? ¿Te has enamorado de la vida porque casi te mueres? ¿No es cierto, mami? ¡Foto! ¡Foto! ¡Basta, Isabela! Fernanda nunca estuvo a punto de morir, felizmente. Y me alegra que el paseíto te haya renovado. Peter. Peter. No se encontró con nadie, ¿verdad? No, madame. ¿Peter? Madame, yo sería incapaz de promover algo que vaya en contra de su voluntad. Está bien, confío en ti. Disculpa que haya dudado. Pero ese muchacho no va a descansar hasta... Oh, no quiero ni pensarlo. ¡Encontré mi cámara de foto! ¡Foto! ¡Ah! ¡Foto! ¡Qué linda, mijita! ¡Foto! Primer plano. Primerísimo primer plano del ojo. ¡Verde! ¡Foto! ¡Sales bien! ¡Linda, no te quedes! Yo sé que no va a pasar mucho tiempo para que Nataniel regrese a buscarme. De eso estoy seguro. ¡Ay! ¿Qué haces acá? ¡Regresamos, pollo gordo! ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¿A quién le escribes esa cartita? ¡Ya sé! ¡A la tía Vanny! Frío, frío. Es una carta a Papá Noel. ¿A Papá Noel? Sí. Viejita, ¿no te parece que ya estabas bastante grandecita como para escribir una cartita a Papá Noel? Cuando ustedes eran chiquitos, hacían su cartita a Papá Noel, ¿verdad? ¿Y a quién se la daban? Bueno, a mi viejito de atito. ¡Ah! Bueno, pues, yo también hago mi carta a Papá Noel, pero como yo no tengo viejito ni viejita, se la doy a mi hijo mayor. Esta es mi lista de regalos. ¿Lista de regalos? ¡Sí! Pepito. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿La lista de regalos? ¡Sí! ¡Ah, ya! Sí, está linda, está linda. ¿Está bonita, no? Sí. Pepito, por favor. ¡Qué quita cosa! Esta Navidad la vamos a pasar juntos después de muchos años. ¿Verdad? Sí. Y yo quiero que mi hijo Pepito me dé todos esos regalitos, ¿ah? ¿Ya? Ojo, quiero toda la lista porque si no me resiento. ¿Todos los regalitos? Sí. ¡Uh! ¡Se me hizo pollo gordo, se me hizo! ¡Ah, le hiciste! ¡Le hiciste! ¡Uh! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿La hiciste? ¡Claro, me he podido gordo! ¡Está bien, está bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien, está bien, está bien! ¿Y a ti qué te pasa? Es que te tengo un poco de envidia, por ejemplo. No, no un poco, bastante. Pero envidia de la buena. Es que como has regresado con Fernanda, yo... ¡Cállate, pollo gordo, cállate! ¡Nadie lo sabe! ¡Cállate! ¡Nadie lo sabe! Y, bueno, solo tú y Peter, ¿no? Pero ahora todo va a ser distinto, hermano. Sí, vamos a enfrentar a nuestras familias y lucharemos por nuestro amor. Luchar por amor, qué bonito suena. Claro. Nataniel, ¿no? Mira, me siento aquí en esta banca todos los días a esperarla. Yo sé que en algún momento ella va a regresar por mí. Sí. Qué pavo eres, pollo gordo. Mira, el padre Manuel dice que la esperanza es lo último que se pierde. Pero en este caso... Mira, pollo gordo. Mira, hermano, todo tarado acá esperando, sentadote, que la flaca venga por ti. No, hermano, tienes que luchar, salir a matar, salir a tu corral de una vez. Mírame a mí, ¿con quién estoy? ¿Me costó? Porque yo estoy con Fernandita. Lo que tienes que hacer es coger tu teléfono y llamarla. ¿Qué puedes perder? Si te chotea, vuelves a coger tu teléfono, vuelves a marcar, la llamas, y si te vuelve a chotear, la sigues llamando y así sucesivamente hasta que te diga que sí. Ya está. A mí me funcionó. Qué buena, ¿eh? Dale, papá, yo barro. Qué buena. Eso funciona, hermano. Qué bien, ¿eh? Claro, güey. Pero no tengo su número. ¡Hala, Peter y Mitri! ¿De dónde voy a sacar para comprar tantos regalos, mamá? Ah, por mí ni se preocupen, ¿eh? No tienen que regalarme nada. ¿Y quién ha pensado en regalarte? No, mami, no seas así con la charo y es buena. Yo te voy a hacer un regalo, Charito. Ay, Tere, no tenés que molestarte. Pensándolo bien, voy a tener que comprar un regalito a Isabela también. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Bueno, familia, yo estoy con muchos gastos, así que solo le voy a poder regalar a mi futura esposita y a Jaimito, ¿no? Bueno, este año ha sido un año muy productivo para mí. Me he condecorado como la top model del año y todos ustedes lo saben, ¿sí? Me voy a vestir de mamá Anuela y voy a repartir regalitos a los niños. Chiquitos, pequeñitos, baratitos, pero con todo mi corazón. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Tere, querida, pero en lugar de gastar toda esa platita en los demás, ¿por qué no le compras un buen regalo a tu madre? Y así yo estaría con... Alegría, 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 alegría en mi corazón. Esta noche me este niño de la puerta de de Juan Molotov, ¿por qué no le pico? Es el espíritu navideño. Bueno, me voy, mami. ¿A dónde vas? Me voy a hacer el shopping navideño. I wanna read to a Merry Christmas. I wanna read to a Merry Christmas. Merry Christmas for you! For you. A ver, a ver, a ver, pero fíjate la lista, no llena el gusto. No, pero es hasta acá, no es así. Belén, campanas de Belén, y los ángeles tocan que me van de traer. Belén se va a casar mañana por la mañana, y dicen que va a tirar la casa por la ventana. ¡Sopa, le he dado a mi niño! No se la quise empujar. Oye, ¿y tú no tienes otro cacharro? No. ¿Algún problema? Alegría, 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 alegría en mi corazón. Esta mañana son niños en el portal de Belén. ¿Y qué le vas a regalar a tu hermano, ah? Mínimo una moto, una cosa así, ¿no? Oye, ¿tú por qué tan feliz, ah? Ay, no me digas. Seguro te has visto con Fernanda, ¿no? ¡Sí, pero lo he visto! ¿Y qué? ¡Caramba! ¡Básate de mi cama! ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo vas a entender que esa Fernanda solo te va a traer problemas? ¡Nunca! Porque no solo la he visto. ¡Fernanda y yo hemos vuelto! ¡Fernanda y yo hemos regresado! ¡Ajá! ¡Me voy a poner en esta pose maravillosa para que Félix me vea y se mueva en amor por mí! ¡Ay, pero ¿por qué no viene? ¡Tiene que venir rápido! ¡Porque les he dicho a todos que me iba a choppy! ¡Y voy a tener que comprarle un regalito a cada uno! ¡Voy a cambiar de pose! ¡Estoy segura que así voy a llamar la atención! ¡Buena, mamacita! ¿En qué te puedo ayudar? ¡Ay, en nada, igualado! ¡Ay, pensé que querías compañía! ¡Ay, prefiero estar sola que mala compañía! Bueno, bueno, si no quieres nada, entonces me voy ¡Un momento! ¿Has visto al Félix? ¿El Félix? ¡El Félix ya se fue ya! ¿Tan temprano? Sí, es que su esposa se puso mal ¿Qué le voy a regalar al Jaemí? ¡No se me ocurre! Aquí en la bodega no hay nada para él Buenas tardes, ¿el señor Gilberto Collazos? Sí, soy yo Traigo esto para usted, caballero ¡Muchas gracias, hombre! Aquí firmo, ¿no? Sí, por favor ¡Bueno, que tenga! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, igual manera! ¡Gracias, gracias! Una carta para mí ¿Y de quién podrá ser, caramba? ¡Señor de Quinoa Pato! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Pasad! Esta noche nos... ¿Cómo es eso de que estás con Fernanda? ¿No vas a decir nada, Joel? Sí, mamá, claro Qué horrible Qué feo Qué feo es eso de estar escuchando conversaciones ajenas detrás de la puerta Esa no es la educación que tú me has dado, mamá ¿Ya? Permiso Un momentito O me explicas lo que está pasando o te castigo por un mes ¿Por qué has dicho que estás con Fernanda? Ay, mamá, es mentira No está hablando en serio Ah, me imaginaba Claro, como tú dijo el pobretón va a estar con una chica con plata Yo no he dicho eso, Joel Sabes perfectamente lo que pienso de esa chica Es una inmadura y un egoísta Ay, es porque no la conoces Ya, Joel, mejor cállate y vete, ¿ya? Ay, no sé qué voy a hacer con este chico Sigue enamorado de una chica que no le va a hacer caso nunca ¡Ya estoy harto de mentir! Fernanda y yo somos enamorados, ¿ya? Y es muy posible que nos casemos ¿Félix tiene esposa? Bueno, no sé si es su esposa o su conviviente, pero sí ¿Y hace cuánto tiempo está con ella? Cuatro, cinco, cinco, cinco años porque Félixito ya está grandecito, ya ¿Tiene un hijo? Tres, dos varoncitos y una mujercita, linda, nació este año ¡No! ¿Quieres que le diga algo cuando regrese? ¡Sí! ¡Cuando regrese, dile ese sinvergüe... ¡Felixita! ¡Qué milagro verte! Es una tarjetita Y la envía a Berta desde Chalhuanca ¡No cae y la harina! ¡Muchas nacas con canchista! ¡Oh! ¡Berta! ¿Vos no has visto? ¡Esa mujer no me ha olvidado! ¡Vamos, Bartolín! ¡Vamos! ¡Vamos, Bartolín! ¡Vamos a Belén! ¡A ver aquel niño! ¡La gloria del lente! ¡Hola, Palomita! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¡Estás sudando! ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Es que está muy caluroso él de ahí! ¡Y este saco tan grueso! ¡Ay, ya, ya! ¡Te voy a cambiar el saco! Oye, Gilberto, yo estaba pensando ¿Por qué no preparamos una canasta con productos y se la hacemos llegar al Padre Manuel para que la reparta entre los niños pobres? ¿Tú qué dices, Gilberto? Sí, ya, perfecto Bueno, oye, llámala a la Teresa y dile dónde está Anda, 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 llámala, llámala Gilberto, ¿tú no me has escuchado? Llámala a Teresa y pregunta dónde está ¿Qué te pasa, Gilberto? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Agua Agua Ay, este hombre es un tarado Ay, pensé que lo tengo que aguantar todo el tiempo Bueno, ¿qué vamos a hacer? Voy a llamar a Teresa Ay, ¿qué número tienes? Nunca me acuerdo Voy a buscar porque por acá lo apunté yo el otro día te... Mamá, Fernanda es el amor de mi vida y ella también siente lo mismo que yo Joel, yo sé que la quieres mucho, hijo pero tienes que ver las cosas como son No me crees Grace, cuéntale ¿Qué cosa? Grace Cole, cuéntale que Fernanda y yo nos amamos con locura Joel, una cosa es lo que tú piensas y otra muy diferente de lo que piensa Fernanda No me creen A ver... No me creen, ¿no? Regresé... Regresé... Con... El amor... De mi vida... Vida... ¿Aló? ¡Aló, mi reina! Necesito que me hagas un favor Sí, claro, dime Sí, claro, dime ¿Puedes decir fuerte y claro tu nombre y lo mucho que me quieres? ¿Para qué? Tú dilo nomás, mi amor, necesito escucharlo ¡Ay! Eres tan romántico Yo, Fernanda de las Casas Estoy muy enamorada de ti Joel González Eres el amor de mi vida Y nunca nos vamos a separar ¡Gracias, mi amor! Necesitaba escucharlo Yo también te quiero, ¿ya? Te llamo Mastarsan ¿Y ahora? Creo que el amor al fin ha llegado a mí Me cambió mi vida al conocerte Mis ojos se alegran de verte, Tere ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué cosa? Que tienes una esposa y tres hijos Una esposa y tres y... Una esposa y tres hijos A mí no me da risa No, Tere Es que, ¿tú no entiendes? A César le decimos el guasón ¡Eres el payaso de la obra! ¿Quién es César? Yo... Él es César César, anda nomás, no te preocupes Yo me quedo con la Tere Es muy bromista Está perdiendo plata Debería ser cómicoambulante ¿Era una broma? ¡Ay, qué tonta fui! ¿Cómo pude caer en la broma? Sí, bebé, pero... No digas que eres tonta Porque tú no eres tonta Eres muy linda Muévete, muévete ¡Con salud! ¡Con direta! ¿Y esto? La Berta le envió una postal a mi marido Me atoré, mujer, pero ya pasó Gilberto ¡Eres un miserable! ¿Qué pasa, mujer? ¿Cómo que qué pasa? Te estás escribiendo con tu amante ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero? ¿Tú crees que yo soy idiota? ¡Ah! ¡Míralo! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Esto te envió la Berta! ¡Es de esa mujercita y huele a su perfume barato! ¿Y te refieres a esa postal? Sí, claro, me la envió la Berta Pero llegó hace un rato, ¿ah? ¿Ah, sí? ¿Y por qué la tenías escondida ahí? ¿Y todavía está en Quechua? ¡Claro! Para que nadie sepa las cochinadas que se dicen, ¿verdad? No, no, son cochinadas, ¿ah? ¿Sí? ¿Entonces qué dice? ¿En este momento me vas a decir qué cosa dice aquí? ¡Y pobre de ti si me mientes, Gilberto! Sí, claro Mira, así empieza con que la... ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, Berta! ¡Mentira! ¡Eso no dice! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Eso es lo que dice! Nos está enviando un saludo por fiestas ¿Y por qué nos tiene que enviar saludos? ¿A ti por qué te tiene que escribir? ¡Dime por qué! Escúchame bien, Gilberto, escúchame bien Si yo me entero que tú me estás engañando con esa mujer Te juro que te mato ¡Yo te mato, Gilberto! ¡Ven acá! Bueno, me tengo que ir ¡Chao! Pero antes que te vayas quiero darte algo para que te acuerdes de mí ¡Bueno, ya me voy! ¡Chao! Ven, pollito, ven ¿Tus papás hablan quechua, verdad? Sí ¿Y tú también? ¿Sí? Ah... Se podría decir que es mi segunda lengua ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Entonces, traduce esto Sí Joel, entiendo... No, 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 mamá Entiéndeme tú Amo a Fernanda Y la amo más que a nada en este mundo Y perdóname Pero no voy a permitir que tú ni nadie nos separen, ¿ya? ¿Pero qué dice? ¿Qué es eso? Primero la plata ¡Ay, chamán! ¡Que delvaya para el señor no te van a pagar, hombre! Toma Desde... Todavía recuerdo... ¿Todavía recuerdo qué? Por diez dólares es lo único que te puedo decir Por diez dólares es lo único que te puedo decir